Música ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historias de Nuestra Gente. Este balón que me acaba de entregar el profesor Valentín Candia Morales. En este escenario tan especial para el deporte de la comuna de Lautaro, hoy día vamos a desarrollar una historia muy especial donde vamos a conversar con él y vamos a estar hablando acerca de lo que significa tantos años de lo que él ha estado ligado con un deporte tan bonito como es el básquetbol. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Nuestra Gente. Dicen que los sueños a veces sin darnos cuenta se convierten en realidad. Que la vida nos ayuda con caminos y señales. Que la adversidad y la barrera solo se superan con esfuerzo y constancia. Oficios, habilidades y talentos pueden marcar la diferencia y generar un gran cambio en toda persona. Bienvenidos a Historias de Nuestra Gente. Valentín Candia Morales. Como te acabo de presentar, desde ya agradecerle la posibilidad de poder tener esta conversación con una distancia prudente. Estamos con PCR negativo, ¿cierto? Para la gente que nos está viendo. Por lo tanto, por eso no hemos atrevido en tiempos de pandemia a quitarnos la mascarilla. Pero queremos retroceder en el tiempo. Queremos comenzar a recordar y queremos, de esta manera, iniciar esta grata conversación contigo en Historias de Nuestra Gente. El deporte, el básquetbol. El profesor de Educación Física. El profesor de básquetbol. El profesor que muchos lo conocen por Mique. Ese Mique que, a lo mejor, desde otra ciudad, llegó acá a la ciudad de Lautaro. Y eso es lo que quiero que me comiences a contar. ¿Cómo llega Valentín Candia a nuestra ciudad de Lautaro? ¿Cuáles son tus inicios, tu familia? ¿De dónde? Mira, primero te quiero agradecer esta oportunidad porque muy pocas veces se da. Siento de que, como que no solamente conmigo, sino que con los pasajes anteriores que ustedes han hecho y han mostrado, como que se hace un poco de justicia a lo que muchos, lauterinos y a nivel nacional, muchos, Valentín Candia harán en este país. Que han entregado el corazón por lo que uno quiere. La verdad es que a mí me resulta bien difícil hablar de esto porque yo las cosas siento tan profundas, Amor, y que me emociono. Pero, apuntando a tu pregunta, nosotros, mi familia llegó acá desde Villarrica. Nosotros éramos de Villarrica. El año 64, 65, nosotros llegamos acá a Lautaro. ¿A qué parte de la ciudad llegaron? Llegamos al sector sur, a una cuadra de la Copéc en ese entonces, por avenida Ojí. Con un Lautaro totalmente diferente a la Ojí que está ahora. Claro, llegaba un poquito más allá de la población Santa Ana y la estaban construyendo en ese entonces. ¿Qué edad tenías tú en esa época cuando llegaron acá a Lautaro? Mira, yo llegué a sexto año básico. ¿A estudiar a dónde? A la escuela número 29. Escuela 29, Escuela del Sector. Escuela del Sector. Ya. Donde era el director don Ciro, no, la señora Esmerigilda Betanzo. Ya. Y mi profesor que me continuó este gusto por el básquet fue don Ciro Vera. Ciro Vera. Y después pasamos al liceo, pero en ese instante nos vinimos aquí a calle Bilbao, a una cuadra donde hoy día estamos. Ya. Y ese cambio tú ya en enseñanza media, ¿cierto? Acá en el liceo P15, ¿no? Yo creo que tampoco era el liceo P15 cuando tú llegaste al liceo. Era P15. Era P15. Era P15. Y ahí tú inmediatamente ya sientes esta pasión, estas ganas de, en el futuro, ser un profesor, enseñar el tema de la educación física. Ya estando en la enseñanza media, tú tienes claro cuál va a ser tu futuro profesional y que ibas a estar ligado. Y como tú dices, un detalle no menor, viviendo a prácticamente una cuadra de este recinto tan emblemático para el deporte de la Uttaro. Fíjate que en cierta medida sí y en cierta medida no. Yo quería ser carabinero. Bueno, estábamos al lado. También. Coincidentemente, quería ser carabinero y de hecho postulé a la escuela de carabinero. Ya. Y en ese entonces el ingreso era un poco difícil por razones de económica. Había que pagar una póliza. Y que si tú te arrepentías, tenías que pagarla. Si no, no habría problema. Y mi padre tuvo mucho miedo. Mi padre era un funcionario público, él trabajaba en la dirección de ilegalidad. Estaba a cargo del departamento de la Uttaro en ese entonces. Y no se atrevió. Me dijo, Miki me dijo, no, yo no creo que tú sigas para eso. Y gracias a Dios, fíjate, te lo digo, por muchas otras razones. Gracias a Dios que no opté por eso. A pesar de que ya estabas preseleccionado. Bien, este cambio, te vas a estudiar a la educación superior. Sigue tu carrera de profesor. Y dónde aparece este amor por el básquet. Porque ya estamos llegando ya prácticamente a tu titulación. Y dónde ya comienzas a desarrollar esa carrera tan potente que significa ser un formador de tantos deportistas que te, obviamente, ligan directamente con la comuna de la Uttaro. Mira, desde niño, nosotros estuvimos vinculados casualmente a los gimnasios. En Villarica vivíamos al frente del gimnasio municipal. Y ahora que después, cuando llegamos a la Uttaro, estuvimos poco tiempo en el sector sur de la Uttaro. Y después nos vinimos allí, a una cuadra de aquí. Y seguimos desarrollando esta actividad. Yo jugué por la escuela 29. Fuimos campeones escolares en ese año. En que en esos años, este gimnasio estaba repleto de estudiantes. El alumno vibraba con su selección de fútbol, de básquetbol. Y aquí era realmente algo sensacional. Porque uno sentía el cariño, el apoyo de sus compañeros. Y, como te digo, de ahí partió todo eso y se fue desarrollando. Y después ya entré a la universidad, en ese entonces Universidad de Chile. Era profesor de educación básica con la especialidad en educación física. Y, en el año 75, me invitaron a trabajar al liceo a completar un horario de una profesora que salía con el prenatal. Y ahí se transforma el Valentín Candia, que se fue, terminó el cuarto medio como alumno. Y regresa con la posibilidad de ser profesor y comenzar a entregar todo el conocimiento en el ámbito deportivo. La especialidad, lo que tienes ahí en la mano. Ese balón de básquetbol. ¿Cuándo no comienzas ya a enseñar? ¿Cuándo comienzas aquí a reunir tantas generaciones de alumnos que han pasado a través de lo que significa el profesor Miqui Candia? Mira, yo entré a trabajar el 15 de julio del año 75 al liceo. Don Norton Flores Gajardo, profesor de química mío, y en ese entonces rector del liceo, me invita a trabajar y a integrarme al liceo como profesor de educación física. En el año 75, el año 78, por primera vez en la historia, nosotros llegamos a un campeonato nacional escolar. Mira, nos vamos a detener en el año 78. Para llegar a ese campeonato nacional, que en aquel tiempo, si la memoria no me falla, eran los Juegos Nacional Deportivos Escolares. Los primeros Juegos. Donde Lautaro, y este es un tema que yo alguna vez lo conversé con jugadores que tú tuviste bajo tu dirección técnica. Yo creo que nadie, y a lo mejor capaz que primera vez que te van a hacer la misma pregunta. ¿Tú alguna vez dimensionaste lo que significaba llenar, cada vez que esa selección jugaba como local acá en el Firmacio Toki, llenar las graderías que tenemos hoy día lamentablemente vacías? No. Te digo honestamente, no, fíjate. La verdad es que no. Y ¿sabes por qué, Boni? Creo que no lo percibí. Fue porque en ese entonces mi juventud y mi satisfacción de volver a mi liceo, hacer clase como profesor, era un incentivo, pero tremendamente relevante, que a lo mejor no me permitió percibir esa situación. Pero después, cuando recuerdo, cuando clasificamos, ganando en el colegio la Salle de Temuco, en esos años, que era imbatible, y salta de la galería Don Lautaro Canova, y me abrazaba aquí, en este mismo espacio, ahí yo vine a dimensionar lo que estábamos generando, producto de este compromiso, de este esfuerzo de estos chicos, que tú varios conoces y eres amigo de muchos de ellos. ¿Esa generación, la del año que me acabas de indicar, puede resultar una de las más importantes para tu carrera como formador, como profesor, como director técnico? Sí, yo creo que fue la más importante porque fue la primera, y además de que yo recién me estaba iniciando en este deporte como técnico, como profesor y como técnico, y bueno, sin lugar a dudas, por lo que provocó en el ambiente local, ¿no es cierto?, lo que significaba como historia, porque Lautaro no tenía, digamos, resultados de esa envergadura, y como bien decías tú, fueron los primeros Juegos Nacionales Escolares, entonces, realmente fue un grupo humano impresionante en todos los aspectos. ¿Y tú te acuerdas un poco cómo fue? Esto comenzó a nivel local, después de que ustedes estuvieron, en ese tiempo había en provinciales, y las finales eran finales regionales. Correcto. Siempre la valla a superar por Lautaro era justamente el colegio de la SAI. ¿Te acuerdas un poco de cómo se desarrolló esa instancia para llegar a este gran nacional que más encima fue en la capital de Chile, en Santiago? Exacto, sí. Mira, la verdad es que nosotros primero, el último escollo que tuvimos fue el colegio de Instituto de Historia. Ese fue el penúltimo escollo, y después nos tocó definir en dos partidos con el colegio de la SAI. Y recuerdo que en esa oportunidad fuimos a Temuco y perdimos por dos puntos. Y aquí, como decía alguien por ahí, le dimos su merecido. Esa fue la verdad. Yo te digo que fue algo realmente espectacular como experiencia. Y de aquel equipo que estamos recordando la alineación, los nombres, a lo mejor se va a quedar alguien afuera. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que hay jugadores que eran clave y emblemáticos y que marcaban una presencia muy especial, ¿cierto?, de poder tener la camiseta de Lautaro. Mira, primero destacar en ello la calidad humana. Espectacular. Los chicos eran espectaculares. Cabro, le digo yo. Pero recuerdo primero, Gerardo Quintana. Un maradona del básquetbol. Porque ese hacía cosas que hoy día hacen los actuales basquetbolistas. En ese entonces, espectacular. Un manejo de balón extraordinario. Después estaba Marcelo Roble, que tenía una habilidad que hoy día es lo que más destacan en el básquetbol, los tripleros. En ese entonces no se usaba el triple. Tú podías lanzar de la mitad de la cancha y te valía todo igual. Marcelo, bomberito. Era imparable eso. Después tenía, bueno, y aquí quiero que me entiendan bien, tenía a Pato, mi hermano, que era un conductor extraordinario. Enseguida teníamos Gonzalo Chiferni, Rebotero, al igual que Horacio Córdoba, que eran realmente extraordinarios en ese aspecto. Muy disciplinados tácticamente. Ellos hacían lo que el profesor decía. Y sabe, lo hacían porque ellos se convencían de que con las instrucciones que yo les impartía, y si las hacían a cabalidad, les resultaba. O sea, profesor, yo lo hago porque de verdad lo que usted me dice resulta. El pequeño Álvaro Cornejo. Desde el punto de vista psicológico, la inyección anímica, la chispa, la creatividad, la sorpresa. Álvaro Cornejo. Alejandro Pinto, que también está. Ricardo Aria. Jugadores realmente relevantes. Yo tengo un cariño muy especial. Todavía me junto con ellos. Todavía me junto con ellos, compartimos, nos llamamos, estamos en un grupo de WhatsApp. Bonito. ¿Era como la segunda casa al gimnasio Toki para, en este caso, esta generación y las otras generaciones que has tenido tú dentro de toda tu carrera como director técnico? Sí, mira, yo creo que eso es verdad lo que tú dices. Para ellos era una segunda casa. Porque ellos veían que el esfuerzo que ellos desplegaban aquí, después tenía resultados. Y eso me pasó con todos los grupos que tuve a posterior. Mucho esfuerzo, mucha exigencia, mucha dedicación, mucho compromiso. Yo, primero, las notas. Las notas. En eso era viejo pesado. Y tenía el respaldo de los apoderados. Hay muchos apoderados que hoy día ya no están con nosotros. Papás de estos niños que yo hacía referencia anteriormente no están con nosotros. Pero eran siete. Un siete de ellos. Muy comprometidos, muy responsables con sus hijos. Y, bueno, en ese entonces, por decirte, había algunos estudiantes de ellos que no tenían las zapatillas adecuadas para el básquetbol. Y usaban las zapatillas que el papá les podía dar. Entonces, era una mezcla de muchas cosas, Boris. Estamos hablando de un Mike Candia, del profe del básquetbol, del director técnico, que tenía mucho tiempo para entregarle, en este caso, a tus alumnos que estabas formando y que estabas dirigiendo. En algún momento, ¿te sentiste el papá de ellos? ¿Te sentías que ellos te miraban con ese cariño cierto que tú le podías dar, a pesar de ser estricto, exigirle las notas? ¿Era tú como tu primera familia? Sí. Sí. No, yo, la verdad es que de ese grupo yo tengo los mejores recuerdos, Boris. Y volver al pasado me... me cuesta. Porque, como dices tú, eran niños muy disciplados, muy obedientes, muy respetuosos. Y ellos se entregaban, ellos se entregaban. Y yo, muchas veces, el consejo, de buena manera, el cariño, el abrazo, son cosas que ellos fueron asimilando y lo fueron haciendo de ellos propios. Y se manifestaban en las actitudes que ellos tenían. Y ese cariño se ha provocado con el tiempo. Recién me acabas de comentar que siguen en contacto. Tú sientes todavía que hay un cariño de ya padres de familia, ellos han seguido sus carreras profesionales. Pero eso que los ligaba, el deporte que al final se transformó en ese sentimiento, que yo te veo emocionado. Te veo que, la verdad, las cosas que te tocan, un poco las fibras. Mucho. Es resultado, de hecho, que sigan manteniendo este contacto, este amor, a través de este deporte tan bonito que es el basquero. Sí, sí, no hay duda de que es así. Yo siento que ellos vieron en mí una figura paterna, porque en los momentos difíciles también tuve la oportuna intervención para animarlo, recuperarlo. Cuando perdíamos, de repente, posibilidades también, por un punto. Y ellos se culpaban de que no hicieron una cosa y se hacían responsables de aquello. Pero, entonces, había que levantarlos, apoyarlos para que no decayeran y para que supieran de que había una nueva oportunidad. Entonces, siento de que fueron mi segunda familia. Además, yo en ese entonces estaba soltero. Porque después la cosa cambia. Y como tú bien dices, las cosas cambian. ¿Qué pasa con las generaciones nuevas? Durante todos estos años como profesor. Tú has seguido formando, te seguimos viendo acá como director técnico. Si tuvieron campeonatos internos que se hicieron dentro del liceo. Pero, ¿tiene otro sabor las generaciones nuevas? Generamos la escuela. Ahí también se inició un proceso muy parecido con el grupo anterior, con la diferencia que no eran 12 o 15. Eran 100. 100 niños. Desde los 6 años hasta los 13, 14, que fue el grupo que al final logró instancias bastante relevantes. La escuela de básquetbol también fue muy potente acá en la comuna de Lautaro por varios años. Sí, sí. Fue potente porque se hizo un trabajo muy a conciencia, muy serio, muy responsable. Y a la gente le gustan las cosas donde se ve disciplina, donde se ve objetivos claros. Donde hay un compromiso y de querer lograr cosas relevantes. Y la escuela de básquetbol para mí también es como una segunda familia. Que fue la que ha perdurado por más tiempo en forma como institución. Y después ya logramos desarrollar cosas que fueron un poco incluso hasta el semiprofesionalismo. En las categorías adultos. Entonces, tiene otra connotación. Pero en el plano formativo al que yo me dediqué y me dedico hasta el día de hoy, es realmente interesante. Hay cosas relevantes en la escuela de básquetbol durante este tiempo. Porque se obtuvieron cosas relevantes, como te decía anteriormente, importantes, que consitraron la atención de todo el país. Lautaro hubo un momento que era una cosa como diciendo, oye, vamos a ver lo que pasa en Lautaro. ¿Por qué están dándose estos resultados? ¿Qué está pasando? Cuando la persona mantiene la esencia, mantiene el amor, el cariño, el profesionalismo. Y las ganas por hacer algo que realmente le gusta y lo hace con el corazón y con la pasión. Yo creo que eso nunca va a cambiar. Van a pasar una, diez, veinte, treinta generaciones. Y la persona, en el caso tuyo, va a ser siempre el mismo. El que va a estar dispuesto, yo creo, para entregar un conocimiento al que lo quiera recibir. Bueno, sí, yo siento que esto tiene que continuar, por decirlo de alguna manera. Sea yo el que continúe en esto, yo ya tengo mis años, ya soy abuelo, tengo tres espectaculares nietos que son una maravilla. Y por sobre todas las cosas, están mis hijos. Yo creo que, nieto también, me choca, me golpea. La bendición más grande del ser humano que recibe de Dios es ser padre. Y esa bendición yo la tengo con mis hijos. Los hijos para mí, y yo creo que, y ojalá todos los padres pensaran como yo, los hijos es lo más hermoso que uno tiene en la vida. Yo te puedo contar de que, mira, si yo he tenido cien estudiantes aquí formándose como basquebolista, te digo que noventa y ocho son profesionales. Y eso, mi origen, que te llena de orgullo y que te deja una tranquilidad absoluta, primero como persona y también como formador. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que uno de los principios, cuando yo me inicié en el deporte y cuando comencé a generar esta acción, esta actividad, fue uno de los puntos que yo me proyecté. Aquí tengo que sacar buenas personas, después basquebolistas. Y eso se logró, fíjate, gracias a Dios. Y te digo, mira, hoy día yo me encuentro con médicos, con abogados, con dentistas, con profesores, con kinesiólogos, con periodistas, con periodistas, los tenemos que dar más cerca. Oye, te digo, todos los profesionales, te digo, del noventa y ocho por ciento, y eso es una satisfacción personal que me deja muy tranquilo. No orgulloso, fíjate, me deja tranquilo, porque esa es la misión de un profesor, de un formador. Yo quiero destacar un hecho que no le hemos dado mucho énfasis, fue la obtención del título de la Liga Sur. Que es muy importante, muy, muy importante. Eso fue, marcó otro... Que potencia a Lautaro como comuna y como un buen lugar de un deporte, como es tan importante el basquebol. Esa situación marcó un antes y un después del basquebol de Lautaro. Lautaro lo conocen en todo Chile, precisamente por el basquebol. Mira, yo soy una persona creyente y creo que hoy día falta un poquito de temor a Dios porque todo esto que ocurre, los asaltos, las violaciones, que el papá, la mamá hizo esto, que los hijos hicieron esto otro, es porque no hay temor a Dios. Y mientras no tengamos temor a Dios, esta cosa va a seguir igual. Ahora, estos chicos, eso lo entendieron muy bien, porque yo se los inculqué, los valores, la disciplina, el respeto. No, por eso te digo yo que estoy tranquilo, yo estoy tranquilo, porque se han logrado buenas personas, profesionales, bueno, en la vida también hay algunas dificultades en las que no todas las cosas a uno les salen como quieren. Yo sé que hay chicos que están separados, que han tenido dificultades de esa naturaleza, pero, qué lástima que sea así, pero la mayoría, la mayoría son personas que hoy día se han destacado en una u otra forma, en el plano profesional, en el plano empresarial. Yo siempre tengo esa satisfacción que se logró desarrollar con esto, de cumplir las reglas, y las reglas tienen que cumplirse en todos los ámbitos. Tú no te puedes salir de los márgenes de esta cancha, tú no puedes ser muy respetuoso en la calle. Y eso, eso se logra aquí, aunque parezca increíble. El niño tiene que estar concentrado aquí, tiene que estar atento. Si yo le pido que el balón lo tiene que tomar con las dos manos, es porque el profesor sabe por qué se lo enseña. Y el niño lo asimila, y él sabe que haciendo el pase como corresponde, va a lograr el objetivo. Yo me recuerdo mucho que había una técnica tuya, que yo creo que el que pasó bajo tu instrucción como director técnico de Básquio, nunca se va a olvidar de los famosos suicidios, cuando había que comenzar a tocar línea por línea, y el que salía último le tocaba bajar, subir, bajar, subir, escalón, escalón, quedemos acá. Eso es parte de la disciplina, parte también de algo que te forma en la vida, y que tienes que tratar de esforzarse siempre, siempre al máximo, para lograr un objetivo. Absolutamente, mira, había un ejercicio, que era la famosa metralleta. Posición, pierna flectada, y pobre tique, te fuera ya a detener, si yo... Se repite. Yo no usaba mucho el pito. El silbido. Entonces, fíjate que eso, curiosamente, pasó de que en los gimnasios, en Cuba, en Castro lleno, entonces, ¿sabes lo que hacía yo? Había una situación que yo observaba desde la banca, que no estaba correcta, yo... Que se juntaran, que marcaran, que bajaran. Ellos sentían mi silbido, y los míos miraban a la banca, porque había una intrusión. Y todo eso, como te digo, me cansa, porque ya no hago todo lo que hacían. Todo eso va generando lo que tú dices a una persona. Va formando carácter, va generando personalidad. Oye, imagínate un niño de 13 años, un gimnasio lleno, y cuando en boca lo aplauden. Oye, eso es grande. Eso es valioso. Y esas cosas te van formando. Para ya terminando esta muy entretenida conversación, esta historia de la vida que es muy potente y que seguramente están disfrutando los televidentes que nos están viendo, ¿qué es lo que viene de aquí para adelante? ¿Cómo ves la vida? Estamos en pandemia, han sido momentos complicados. Estamos acá en un lugar que, así como para tus alumnos, fue su segunda casa. Yo creo que para ti también representa algo muy importante, y desde aquí me gustaría que te puedas proyectar. Y ese mensaje, para los que nos están viendo en esta historia de nuestra gente, la historia del profe Miqui Candia. Mira, la verdad es que he pensado que de repente me pudieran velar aquí. Fíjate que lo pensaba. Mi señora me dice, papá, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo le he dicho, ¿dónde me voy a enterrar, hija? Y yo le digo en Lautaro, y ella me dice, no, papá, si tú vives acá en Temuco, ahora estás en Temuco, tienes tus hijos acá, tengo uno en Iquique, otro en Pucón, y otra que está terminando mi misma profesión. pero en lo particular, creo que me veo en el campo. Tengo una casa en el campo con mi señora, me veo en el campo, pero no todavía, no, a mí me queda todavía harto tiempo aquí. De hecho, por esta cosa de la pandemia, yo tenía 22 niñitos de la escuela número uno. Mi escuela. Te lo digo con mucha alegría, con mucha satisfacción. Mi escuela, porque la quiero un montón. Esa es la verdad. Y tenía 22 niñitos que venían, pero impecables, pobre, impecables. y estábamos avanzando, ya estábamos convirtiendo, estábamos jugando partiditos así. Así que, no, yo creo que voy a continuar aquí algunos añitos más, formando niñitos. Ha pasado el tiempo y ya para ir cerrando esta muy agradable conversación. Sabemos que el gimnasio Tokio ha sufrido muchos cambios. Lo vemos acá. Quiero que te des vuelta y te quiero invitar a que miremos allí el tablero que tenemos allá arriba. Ese tablero año atrás no estaba. Y te quiero dar la posibilidad de que en forma imaginaria ese tablero vamos a sacar esos números que están ahí y el profe Valentín Candia va a colocar un mensaje para todas aquellas generaciones que pasaron bajo tu instrucción. Un mensaje cortito. ¿Qué sería lo que te gustaría que apareciera ahí para que todas las personas que nos están viendo bueno, supieran cierto cuál es el deseo del profe Miki Candia? Mira, lo primero decirles de que que crean en Dios fundamental. Y lo otro es de que sean muy responsables que amen lo que hacen y lo demuestren. ese sería mi mensaje a los niños a los jóvenes que hoy día nos están viendo. De verdad que son cosas que no son muy difíciles. Ceñirse a las reglas a cumplir los mandamientos que Dios nos impone que creo que es lo esencial para ser realmente buena persona. Eso. Gracias. Gracias.